Se llama Georgina Varale, tiene 19 años y es oriunda de las varillas. Esta mujer bella nos va a representar a todo Córdoba en el concurso Mi Mundo Argentina. Bueno, Georgina, contanos cómo comenzó toda esta carrera, todo este camino tan lindo que estás a punto de concretar. Bueno, un día me llama Silviana Sacabino y me dice que mande fotos para este concurso. Y así fue que me llamaron, que le quedaba dentro de las 20 participantes. Y tuve que viajar el 31 de enero a Carlos Paz. Y así estaba un jurado muy importante presidido por Aníbal Pachano. Y te eligieron para representar a nuestra provincia, nada más y nada menos. Sí, así es. Aníbal Pachano junto con su hija Sofía Pachano y tres personas más. Georgina, ¿y cómo sigue ahora este camino? Tenés que presentarte en Mar del Plata el próximo 13 de abril y así realizar varias actividades. ¿Puedes contarnos sobre esas actividades? Bien, el martes a la mañana que estoy llegando, al mediodía estoy compitiendo por el talento. Y mi talento es bailar, danza jazz, que me lo preparó Janina Colomé a la coreografía. Y después a la tarde, también estoy compitiendo por belleza, por una causa se llama, que tengo que hablar sobre el tema trata de personas, que hice un documento y además un video que es como una propaganda de 30 segundos más o menos. Bueno, y después al otro día, miércoles, también estamos comiendo por el deporte y a la tarde por top model. ¿Qué tenés que ponerte para desfilar, Dio? ¿Tenés distintos cambios? ¿Lo elegís vos? ¿Te lo dan ellos? Tenemos que llevar un vestido, traje típico de Córdoba, un traje de fantasía, si no lo hay, y también un traje de gala. Y después los otros los darán ellos. Vivís aquí, en la Cañá, en un lugar más que representativo de nuestra ciudad, y sos un estudiante. ¿Qué querés ser cuando seas más grande? Y trabajar a lo que estudia, industrias alimentarias, en la UCN. ¿Y te gustaría seguir como modelo también? Sí, obviamente. ¿Cuáles fueron las repercusiones entre tus familiares, en las varillas? Me imagino una comunidad que está más que orgullosa de tener a una belleza de 19 años que representa a toda la provincia. Y obviamente que están muy contentos. Bueno, ¿alguna cábala para esta ceremonia especial? ¿Estás preparando algo especial o no? No. Soy muy cabalera, pero no pensé nada todavía. ¿Novio? No. Bueno, lagarto, les mostramos entonces una belleza divina. Esta chica, Georgina Varale, de 19 años, belleza de exportación en Córdoba, la más linda. Vamos a ver si es así también a nivel mundial.